Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar Esta barra kilomera no te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar Hay que ganar, hay que ganar, porque si no van a cobrar Hay que ganar, hay que ganar Chavo, grite, puto Parecen cabos Necesita la copa Que no puede acudar Hay jugadores Vamos, vamos, vamos